Este es el caso de las personas que lamentablemente han perdido la vida y que son de origen nacional mexicano y tenemos también por entidad federativa, misma lógica, las personas mexicanas y la cantidad de defunciones que se han informado en los estados correspondientes. Algunas estarán incluidas las personas mexicanas, pero como ocurre también en cualquier parte del mundo, hay una proporción de muertes que no son directamente registradas en su momento en algunos países, de hecho en Estados Unidos hay un procesamiento semejante al que hace en México con base en el estudio posterior de los certificados de defunción y su análisis, cosa que se hace generalmente uno o dos años después de que han ocurrido las muertes por parte de la autoridad que oficialmente registra las estadísticas mortales. Finalmente de este informe tenemos contagios y defunciones, enfermedad COVID en personas mexicanas fuera de los Estados Unidos y que también son registradas por nuestro servicio exterior. Y tenemos aquí los distintos países, no me detengo en ninguno en particular, más o menos son en tanto el número casos esporádicos, de este lado contagios, del otro lado están las defunciones, un total de 61 y cuatro personas que han sido registradas como con defunciones, que para la suma de estos países son 897 mil 914 contagios y 95 mil 597 defunciones en el grupo de países.